Personajes, vivencias, anécdotas. Este lunes entra la Huellas de la Historia. Este es el oficio mío. Sí. Leer. ¿Le gusta la política? Fantástico. ¿De veras? Demasiado. Sí. Figuierista hasta la muerte. Figuierista. Sí, hasta la muerte. ¿Conoció a José Figueres cuando estaba joven? Traigan, para que lo conocí, traigan Jarrito. Traigan. Lo tuve en mi casa. Ajá. Sí, a Don Pepe. Doña Leticia se nos adelantó, pero sus recuerdos quedan vivos. Ella fue una de las invitadas en el programa Tras las Huellas de la Historia de TV Sur Canal 14. Este lunes 22 de junio a las 5 de la tarde recordaremos su participación con gran cariño y como un homenaje póstumo a esta gran señora. Eso es un pecado, caramba, si los no me gozó, para que se levantó tan temprano. Era ya el reloj, a las 3 de la mañana. Había el reloj de mora. Sí. Ahora son las 6 y la gente en la cama. No, así tanto no, pero a las 3 no. Caramba, esos fríos de Santa María es muy chévere. Ahora sacan el tamper, acá el frío que era. Y yo a mí con una llamada tenía. A mí solo no había. Ay, pero las hermanitas, papá, llame, llame. Ya voy, papá, ya voy, papá. Sí. Ay, miro, una llamada y estaba la mujer de pie. ¿Conoció al padre Cotto? ¿Ah? ¿Conoció al padre Cotto? ¿El padre Cotto? Sí. Que no conoció a ese padre. Que a los laditos me tenía. Eso sí era serio, ¿verdad? Sí. Recuerdo el día que estábamos hablando y estaba, ahí estábamos hablando algo feo. Y pasa y le dice a Teresa la de gato. Teresa, Teresa, te voy a llevar el memorio. Ay, padre, como así, te voy a llevar el memorio. Nunca daba una broma. Y decía, se lo dio a Teresa. Ajá. Es un sántico, ¿verdad? O sea, al padre Cotto dijo, monseñor, de fin. Yo le conté que un día le ofrecí un pollito, ¿verdad? Ajá. Y le llegué y le dije, monseñor, ¿cómo quiere que le pague el pollo? Yo le preguntaba, casi, hasta con plumas, me lo juro. Le lloré, yo pasé y ya lo lloré, como había sido mi pariente. Que no llegué a otro, o sea, no sé, no sé. Este lunes 22 de junio recordaremos a doña Leticia Monge en Tras las Huellas de la Historia a las 5 de la tarde por TV Sur Canal 14 y también en nuestra señal en vivo por www.tvsur.co.cr En el barro del camino se oyen bestias Norotea las animas Tras las Huellas de la Historia Una cargaza, la otra tramanteca San Isidro era quebrada de los chanchos La alegría era guitarra y concertina 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 Gracias.